Los investigadores de la oficina del alguacil del condado de Hall, en Georgia, piden la ayuda a la comunidad hispana para localizar al menor Faustino Jr. Sánchez, que con tan solo 16 años y originario del pueblo de Gainesville, en Georgia, desapareció. Faustino Jr. fue visto por última vez el pasado 27 de abril en la Escuela High School Johnson. De acuerdo con imágenes distribuidas en Facebook y Twitter por la oficina del sheriff del condado de Hall, en Georgia, el latino fue descrito por sus autoridades. El adolescente mide 5 pies y una pulgada de altura, pesa 150 libras, además tiene el cabello negro, ojos color marrón. Desafortunadamente la ropa que vestía el joven hispano antes de su desaparición se desconoce. Cualquier información sobre la desaparición del joven debe comunicarse de inmediato al 775-337187.